Hoy que los recuerdos apestan a cloaca ven a pellizcarme con las uñas pintadas porque este trabajo de hombre rana sienta como dar vueltas en campana Se jubilan las estrellas del porno, es el ocaso de los hombres de Dios buscamos algo que valga la pena, solo para sentirnos mejor solo para sentirnos mejor solo para...